Soy Virgilio, he pasado los últimos años de mi vida recorriendo el mundo buscando tesoros. Tras tanto tiempo dando vueltas por ahí, empujado por la situación actual en que nos encontramos, me he embarcado en otra de mis locuras. Tener un espacio para mí, aislado, en medio de la naturaleza. He comprado esta cabaña abandonada de más de 100 años de antigüedad, en medio del paraíso. Y me he propuesto arreglarla por mí mismo. No hay electricidad, ni agua corriente y está en un lugar muy remoto. Y para colmo no tengo nada de experiencia en trabajos de este tipo. Pero tengo un objetivo, restaurarla y hacer de ella la casa de mis sueños. Pues otro vídeo más de detección metálica. Ya veis que estamos otra vez aquí en la cabaña. Hace unas cuantas semanas que no me pasaba por aquí. Como os comenté la última vez que estuve, me he tenido que operar la mano otra vez. Y bueno, ahora creo que la tengo bastante recuperada. Al menos en comparación con cómo la tenía hace unas semanas que flipáis el asco que daba. Os estaré poniendo algunas fotos en mi Twitter si tenéis curiosidad. Porque creo que las fotos son demasiado bajoneras como para ponerlas en el vídeo. Y además ahí os explicaré un poco qué es lo que me pasó con la mano. Y bueno, por todo lo que estoy pasando. Pero ahora voy a enseñaros cómo dejamos este último día y lo que vamos a hacer hoy. A veréis. Si recordáis, tenemos aquí la fosa séptica que nos había cedido la gente de Ricutec. Si os dais cuenta, he vuelto a tirar un nivel con esta cuerda de lado a lado para poner las arquetas al nivel que voy a dejar la tierra. He tenido que encargar unos cuantos reláceos de estos. Ya veis que, por ejemplo, este lo vamos a enterrar bastante. Y nada, ahora solo faltaría pues echar tierra ahí y dejar esto lo más llano posible. Ya os digo que el nivel va a ir por ahí. Por donde tenemos puesto todo el tema es en el muro. Por ahí va a ir la tierra. Para tener esto aquí, una parte que sea llena. Para poder utilizarla para, yo que sé, tener aquí unas mesas o lo que sea. También quería comentaros una cosa que me ha disgustado bastante. Veréis. Están instalando la fibra óptica aquí en los pueblos. Se ve que ha habido una subvención del Principado, yo que sé. Para poner fibra óptica en estos sitios. Y fijaos la que me he liado aquí, ¿eh? Daros cuenta. En esta zona les ha dado por enterrar la fibra óptica en el suelo. Y mirad la entrada de la calella que va a dar a la cabaña. Cómo está, tío. Fijaos cómo han dejado todo esto. Han levantado una zanja desde el asfalto hasta el muro. Y le han dejado todo hecho una mierda. Es que, sí, fijaos en esto. El asfalto aquí como está. Todo descansado. Y bueno, me han tirado una parte del muro que se ha salvado el manzano de milagro. Os cuenta cómo ha caído la piedra esa justo al lado del árbol, tío. Y bueno, le han tirado ahí un trozo de muro también a la vecina. Me han dejado esto mucho un desastre. Y bueno, si veis la cantidad de basura que he recogido de aquí. De bridas y cachos de espuma que han utilizado para poner las arquetas, alucináis. La verdad es que estos los que me sigáis por Instagram y por Facebook ya lo sabréis. Porque el otro día me vine aquí y subí unas historias ahí bastante calientes. Pero bueno, oye, es que es lo que hay. La verdad es que me jode bastante que hayan venido a hacer este desastre y no sé. Nadie se ocupa de esto, tío. Hemos puesto ahora una queja en el ayuntamiento. Y he tenido que ir a anunciar la Guardia Civil. Pero tal como funciona este país, la justicia, tío. Pues me imagino que voy a tener que arreglarlo yo al final. Así que nada. Bueno, voy a explicaros lo que quiero hacer hoy. Porque para tapar toda esta movida de la fosa séptica voy a necesitar la excavadora. Y Adrián, que es el chico que vino la otra vez con toda la maquinaria, me ha dicho que esta semana no se va a poder acercar. Pero yo creo que voy a poder adelantar algo de trabajo. Voy a hacer es coger algo de esta arena amarilla y mezclarla con cemento. Para hacer la mezcla esta que os había dicho de arena estabilizada, que es lo que hemos tirado ahí. Y ir adelantando y tapando esta parte de la fosa. Para que cuando venga Adrián con la pala, pues no tenerle mezclando arena con cemento. Voy a tener que ir mezclando la mano porque sacar la hormigonera para mezclar en seco es una locura. Se me va a llenar la hormigonera de mierda y no va a amasar nada. Así que bueno, voy a ponerme a ello, tío. Me quedan como unas cuatro horas para estar aquí. Más o menos cada cinco palas de arena he hecho una de cemento. Y ahora mezclo un poco. Voy a utilizar la sala que es más fácil. Bueno, pues ya tengo la primera carretilla mezclada. Voy a tirarla para abajo y luego ya veo cómo voy distribuyendo la arena. Voy a tirarla para abajo. Pues hace unos cuantos días que no apareció por aquí. He estado hablando con Adrián, el chico de la excavadora. La tiene estropeada y bueno, no ha podido venir estos días. Si es como dejé esto la última vez. Si os fijáis, bueno, he tapado un cacho, pero hostia, es que he estado aquí horas para poder hacer eso. Es una locura. Hacer esto a mano no se puede. Así que lo que estoy haciendo ahora, bueno, he venido ayer, he empezado a juntar piedra. Desde aquí no lo vais a ver, pero tengo un par de sacos ahí de piedra para poder hacer el refuerzo para este muro. Como me lo han jodido los de Adamo metiendo la fibra. Y bueno, ya veis que está descalzado. Hay posibilidad de que el muro se venga hacia acá. Entonces vamos a hacer una terracita aquí, igual que hemos hecho en el otro lado, para eso, para reforzar este muro y que no se caiga. Lo que os digo, estoy pillando piedra de ese monte de allí, que hay un montón de piedra suelta que se puede utilizar. Y bueno, eso, hoy me voy a dedicar a recoger piedra nada más. Y a ver si esta semana, a finales de esta semana, puede venir a Adrián con la excavadora y ayudarme a tapar todo esto. Bueno, pues estas son las dos bolsas que me doy en el otro día. No las he querido llenar del todo, porque luego va a pasar como nos pasó con la otra bolsa de grava que tenemos ahí detrás. Que la intento levantar con la excavadora y la revienta. Entonces la idea es eso, que cuando venga ahora Adrián con la excavadora, que me las acerque hasta ahí, hasta la cabaña, para poder usarlas para hacer el muro. Voy a seguir bajando piedra de ahí. ¿Veis? De todo eso que hay ahí, que aprovechando que está quemado y ahora no hay vegetación, puedo ir tirando las piedras aquí abajo al camino y pillarlas y rellenando las bolsas. Así que eso, voy a seguir pillando piedras, voy a ir aprovechando las mejores, las más grandes que vea. Y nada, a ver si me da tiempo a llenar un par de sacos o tres. Yo creo que con cinco sacos más el que tengo ahí detrás guardado ya, podría darnos para hacer el muro, el trozo de muro que tengo que hacer. Pero bueno, vamos viendo. Pues aquí tenemos un montón de piedra que se puede aprovechar. Supongo que sería como lo hacía la gente que hizo todos estos muros en la antigüedad. Cogía las piedras que había por aquí sueltas. Hay un montón de, como, no sé cómo se llama eso, cuando la piedra se suelta en la montaña. Entonces, voy pillando las piedras así más o menos que vea guapas para hacer el muro y las tiro para abajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este no lo voy a llenar más. Pues es la segunda tarde que estoy aquí recogiendo piedras. He llenado seis sacos y yo creo que con eso voy a tener suficiente para hacer el muro y reconstruir la parte que me tiraron abajo para meter la excavadora. He estado hablando ahora con Adrián, el chaval de la excavadora, y me ha dicho que la avería que tenía es mucho más grave de lo que pensaba. Que no sabe exactamente cuándo la va a tener reparada. Así que nada, esto ya no depende de mí. Voy a tener que esperar hasta que me diga él para poder tapar eso, porque ya os digo que tapar ese agujero a mano es una locura. Pues nada, el momento lo voy a dejar por hoy, voy a ir hasta la autocaravana a ducharme y a descansar un poco y a ver cuándo puedo volver por aquí. Pues otro día más y noticias de la excavadora. Ayer para entretenerme estuve haciendo esto, bueno, más bien rehaciendo la esquina esta de las escaleras. ¿Os dais cuenta que antes estaban todas las piedras apiladas unas encima de otras sin sentido? He ido cruzándolas para hacer una esquina de verdad, tío, ya bien hecha. He aprendido a hacerlas a partir de hacer la ventana. Entonces la idea que tengo hoy es rehacer esta otra esquina, que ya veis que está lo mismo. Todas esas piedras están ahí apiladas unas encima de otras y bueno, hay posibilidad de que se vengan hacia este lado y no está muy estable, vamos. Y toda esa zona tampoco está muy estable. Ahora aprovechando que tengo piedras, vamos a rehacerlo y dejarlo en condiciones. Y también quería hacer esta parte de aquí arriba. Y así me da tiempo rehacer un poco esta esquina también con unas buenas piedras y hacer aquí una rampa. Como he hecho ahí las escaleras con piedras, pues aquí voy a hacer unas escaleras, creo que voy a hacer una rampa. Con unas buenas losas para subir aquí a esta otra terraza de arriba. Esto es una cosa que llevaba tiempo queriendo hacer, me rayaba cada vez que veía el muro y lo veía como mal hecho. Y bueno, aprovechando que la excavadora aún no tengo noticias de ella y no sé cuándo va a venir, pues nada. Quedó toda otra cosa que hacer, porque ya os digo que el tema del tejado quiero empezarlo cuando tenga sitio atrás. Cuando tengamos todo eso alisado para ir poniendo el material que vayamos quitando de ahí encima. Así que nada, voy a ponerme a hacer eso y a ver qué nos da tiempo a hacer hoy. He mezclado un poco de cemento para pegar las piedras de la esquina bien y que no se muevan. Y ahora lo que voy a hacer es desarmar la esquina, esa la que tenemos mal, y ver con esas piedras si me da para hacer algo decente. Bueno, vamos a ello. Voy a esguazar toda esta columna de aquí. Yo creo que también tendré que sacar todas estas piedras para sentar bien esta. Aquí si os dais cuenta ya había metido cemento. Hasta aquí voy a desarmar. Ya veis, me he deshecho de prácticamente toda la esquina. Ahora a ver si con todas estas piedras puedo montar algo más resistente. Vamos a ver. Me molesta esta piedra de aquí. Vale, ahora que esta ya más o menos encaja, voy a pegarlo todo. Tengo que limpiar primero el polvillo este para que agarre bien el cemento. Lo que voy a hacer es pasarle esta brocha. Vamos a swap. Vamos a disappear. Vamos a share. Lo que voy a hacer es pasarle. Lo que voy a hacer es más ceilas. Lo que voy a hacer esinden triple a una parte. Lo que voy a hacer es tomar. Luego quiero ir a cualquier Joe xuque. Lo que voy a hacer es tomar todo esto. Being a hostage es suficiente. He quedado puedes encontrarme un marcado de salva. Lo que quiero estar increíble a alguien que nos mansan. Hoy tienen resplあれa que añadirанные alimentos pero acaban lo que ocurran las escaleras. ¡Gracias! Pues así lo he dejado Yo creo que está bastante mejor que antes Mucho más ordenado y más resistente Porque le he echado cemento a dolor Además, de esta forma he abierto un poco más el hueco de la escalera Y quedan como más, no sé, eso Más abiertas y más claras Y más fácil de pasar también por aquí Bueno, voy a ver qué se me ocurre hacer ahí arriba Ya os digo En esa zona no quería hacer unas escaleras Quiero hacer como una especie de rampa Así que voy a tener que primero echar cemento Y empezar a poner piedras que sean más o menos planas Para poder pasar A ver qué se me ocurre Bueno, al final esta esquina no está tan mal Sí que se mueve un poco Pero no está del todo pocha No sé Yo creo que se puede salvar Voy a montar un pedazo y echar cemento Y rehacer esta parte de aquí de atrás Que esta sí que está mal hecha Aquí ya me había quedado sin piedras Y utilicé mucha piedra pequeña Y a ver si podemos hacer aquí la rampa de subida Esa que os comentaba antes Vale, yo creo que con esto Ya queda suficientemente resistente Ya no se mueven las piedras Y eso que aún el cemento no está del todo fraguado Le he metido estas dos piedras grandes aquí Porque es donde más voy a pisar al subir por la rampa Y nada, voy a hacer el suelo Lo que os digo Primero voy a despejar todo esto de la maleza esta Dejar una superficie que no sea demasiado inclinada Y hacer una losita de cemento Para poner las piedras Creo que tendré que hacer un par de hormigoneras o tres Me he ido a recolectar unas cuantas piedras Que tengan por lo menos una parte plana Y ahora nada, a montar el puzzle aquí Voy a empezar desde arriba hacia abajo Voy a ir haciéndolo por tramos también Para no hacer demasiado cemento de una Y que no se me quede pocho hasta mañana Porque no creo que termine hoy La verdad es que no he conseguido piedras demasiado buenas Para hacer esto Hay alguna ahí que está un poco regulera Pero bueno, a ver si me da para hacer este trámito ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.